50 x 5, como decía David y Claudio, le agregamos a esa onda de 150 Hz, típico de una PC o una fuente switching. Fíjense cómo se empieza a distorsionar esa onda. Siempre acordémonos que en energía hablamos de PU como unidad base de 1, que serían los 380 raíz de 2 o 220, etcétera. Dependiendo, es como para no hablar de una tensión determinada. Por ahí, si hay gente de Colombia tiene la misma tensión nuestra, pero si hay gente de Venezuela cambia y lo tienen 440. Entonces, para no hablar de tensiones hablamos de PU. Fíjense qué pasa con el lugar de pico máximo de tensión en ese caso. 1,5. No, 1,2. 1,3, 1,2. Tremendo, ¿no? O sea que por una distorsión que yo tenga de onda, mi tensión probablemente eficaz sea la misma, pero mi tensión de pico aumentó por sobre la nominal. Epa, ¿qué pasa ahí? ¿Sí? Ahí, guarda. Yéndolo de un ejemplo práctico, si tengo, por ejemplo, un banco de capacitores de 200 kVA, 400 volt. Básicamente lo que hacemos es 400 dividido raíz de 3, para saber la alimentación, se mide el perfil armónico y vamos a suponer que tenemos del quinto un 3%, del séptimo un 5%, del once un 7%, típico de qué? 13 de 4%. Esto es un variador de velocidad clavado puesto ahí. Si hacemos el cálculo de las RMS de la corriente nominal que tenemos ahí, nos va a dar que sumando todas estas expresiones, o sea, la fundamental más todos estos armónicos presentes, nos da que la corriente de RMS es de 1,43, o sea, 43% más que la nominal. ¿Cuál es el problema acá? Que los capacitores están diseñados para aguantarse un 30% sobre la nominal. Entonces tenemos una sobretensión de 10 puntos, 10%, por sobre lo que un capacitor se puede aguantar. ¿Instalar ahí un capacitor reforzado en 450 sería una solución? Sí, podría ser una solución, pero acá estamos hablando, habría que ver cuánto da ese valor, este valor acá. ¿Por qué? Porque yo acá voy a tener, siempre tengo corriente que no va a variar, y estaría variando acá la nominal. Entonces, esto al hacerlo, por ahí hacerlo más grande, se achica este término y lo estoy achicando. Habría que ver si me alcanza para que tenga, para llegar al 1,3 o menos. Bien. Está buenísima la cotación porque es importante. Es muchas veces una solución. Otras veces tengo que hacer el cálculo para saberlo porque tal vez estoy invirtiendo en algo que va a seguir con los problemas. Y muchas veces es una solución. Excelente. Y otra cosa más, efecto sobre el control. Siempre lo que hablamos, que el armónico tiene un efecto dentro del armónico. Hay una parte transitoria. Y estoy expoliéndome lo que sigue, que es con qué arrancamos. Fíjese que lo que tenemos acá, y para ir terminando este round, es un análisis de armónico. Y lo que estamos viendo es el famoso transitorio de switch. Esta es una corva sedema para ver calidad de energía. Pero, básicamente, vamos a tener que sacar lo que tenemos viendo el transitorio en esta parte y después el resto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para terminar este round? Decimos, bueno, pensemos que ambos, tanto armónicos como transitorios, van a amplificar su valor en presencia de discapacitorios. Alarma, alarma, alarma. Y los armónicos tienen una componente transitoria. Todos. Que es la que vemos acá. Entonces, obviamente, primero que tenemos que hacer, medir. Luego, la supresión de transitorios y la connotación de frecuencia. Y después ver una estrategia de filtrados. Y como cuarto punto, siempre, 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 tratar de hacer una simulación, un diseño, cálculos. Porque muchas veces queremos solucionar un problema y lo terminamos encoderando con algún tipo de... Gracias. Gracias. Gracias.